saludo mi gente de beta y guppi zr aquí un videito nuevo hoy les voy a estar mostrando cómo es que yo le doy la avena a los peces muchas personas no saben que la avena es buena para los peces o no saben cómo dársela o desconocían de que era un buen alimento y hoy les voy a estar mostrando en la manera que yo lo hago para que la puedan comer hasta estos peces que son bastante pequeños todavía vamos allá como ya mencioné aquí pueden ver estos son peces de un mes y medio a dos meses hay uno de dos meses hay uno de mes y medio fue que los dividí todo y un poquito más grande un poco más pequeño están bastante grande citó son puestas bastante grande tan bastante saludable vamos a estar dando la avena a todos para que puedan ver en la manera en que lo hago ya que a ella le viene de mes y medio un mes que ya la comen y es buena para ello como pueden ver aquí yo la rompo esto es avena este polvo que tengo en las manos lo sacudó vamos a ver aquí la avena y eso es avena regular uso la que no es instantánea este polvo que me quede en las manos después que la rompo con los dedos lo sacudo encima del agua a ver si no podemos observar aquí mejor ahí como están comiendo es un vídeo bastante corto ya que esto es algo bien sencillo vamos a estarle echando estos también estos son otros estanques o otros cajones la rompo la que me quedan los dedos los pedazos grandes los dejo allá la riego aquí y ellos se ven ahí que empiezan a comerla de menos el agua para que vas y la vean más rápido pero no es necesario hacerlo porque ellos les gusta ya que los tenemos acostumbrados como he mencionado antes ya la avena aparte de que es avena de la que uno come que viene vitaminada ya para los humanos sirve para el sistema digestivo ayuda a limpiar y yo la doy como ya había mencionado en otros vídeos dos o tres veces en semana normalmente la doy dos veces en semana así con la avena evitamos en mucho lo que es la obstrucción y la hidropecia y mantenemos nuestros peces limpios dándola como ya mencionado al menos yo la doy y trato de darla casi siempre dos veces en semana bueno mi gente esto es un videito corto como pueden ver la aplico a los peces estos son peces pequeños ahora mismo estos peces no llegan a dos meses y están comiendo la avena ya que estos peces comen su hígado y otros alimentos también como ya he mostrado en otros vídeos estos son un poco mayor que aquello esto ya deben tener cerca de los dos meses o los dos meses como pueden ver la aplico de la misma manera vienen a comer ya están acostumbrados hago lo mismo que con los otros alimentos me aseguro de que estén bien llenitos para que la avena haga su trabajo bueno mi gente eso es todo por hoy espero que les haya gustado el vídeo si les gustó suscríbanse déjenle like compartan comenten y será hasta el próximo el próximo el próximo el próximo el próximo Gracias.